¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Durante la década de 1960 empezaron a ocurrir fenómenos extraños en los cielos de la península ibérica. Se dieron una serie de avistamientos en la capital madrileña que vinieron acompañados de una extraña correspondencia en forma de cartas escritas en máquinas de escribir, donde los extraterrestres explicaban los motivos de su visita a la Tierra y también les hablaban sobre su cultura, su ciencia, su filosofía y su religión. En esos textos explicaban que venían de una estrella a 14 años luz de la Tierra y que su objetivo era simplemente estudiarnos para saciar su curiosidad. Tras esta historia se combinan muchos elementos como los servicios secretos españoles, la élite intelectual del franquismo, sectas destructivas con una horrible fijación por los niños, charlatanes y sobre todo, crédulos que echaron más leña al fuego. Las cosas se fueron tanto de madre que incluso algún aficionado a la ufología se tiró a las vías del tren creyendo que así montaría en una nave espacial. Si os interesa esto, último hay una película titulada Platillos Volantes que recoge la historia de dos catalanes que por pura obsesión con el tema acabaron muy mal. Bienvenidos al Caso Humo. Esto de lo que vamos a hablar es un cuento viejo y gastado de la crónica absurda española y que realmente creía que todo el mundo menos JL lo tenía superado. O eso pensaba hasta que en la 55 edición del Festival Internacional de Sitges, durante la presentación de una serie titulada Humo, la España alienígena, al terminar la proyección un tipo de entre el público. Se levantó muy indignado con la serie porque solo contaba mentiras preparando todo un show. De ahí salió la frase Humo existe, que por cierto se convirtió en meme durante el resto del festival. El tipo resultó ser el hijo de uno de los redactores de las cartas humitas y amenazaba con denunciar la serie porque él es el heredero de los derechos de autor de este cuento y Movistar la está contando sin su permiso. Sí, sé que todo se está poniendo muy confuso. Si Humo existe y es real, ¿cómo puede tener la exclusividad de la historia? Yo tuve la suerte de estar en la sala donde pasó el incidente, ver lo que cuenta el doku, grabar todo lo que ocurrió y subirlo a redes. Sin más, creía que estaba cubriendo el festi y no sabía a la que se me venía. En unas pocas horas ya tenía unas 100.000 visitas y todos los medios se habían hecho eco del incidente. Humo había resucitado. O bueno, ni tanto, porque la mitad de la comunidad se estaba preguntando que qué narices era eso de Humo. Y es que al fin y al cabo es una conspiración típica al Spanish. Por eso, para la peña que no sabe nada del tema, o los que también lo habéis olvidado o no le habéis prestado la suficiente atención, es este vídeo. Y os prometo que hay mucha tela que cortar. Esta aventura tiene un doble origen, la que narran los humitas y la que vivieron los seres humanos de la Tierra. Empezaré por la última. El 6 de febrero de 1966, un objeto volador no identificado se deja ver por el barrio de Aluche, en Madrid, delante de cientos de testigos. Bueno, realmente todo el mundo se apuntó el tanto, pero verlo, verlo, nadie. Tampoco importó mucho contrastar la información. Casi de manera inmediata, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y para el día 16, en un periódico catalán apareció el artículo donde por primera vez se mencionaba la palabra Humo para definir a los visitantes. En ese texto salía una entrevista a Fernando Sesma, un empleado de correos que había fundado la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio en 1954. Este señor recibió a mediados de enero de 1966, unas tres semanas antes del avistamiento, unas extrañas llamadas telefónicas donde le anunciaban el espectáculo. A partir de ese momento, Sesma, junto a un montón más de personas que formaban parte de esa Sociedad de Amigos de los Alien, estuvieron recibiendo correspondencia con un remitente muy extraño. El colectivo se reunía en el Café León, alrededor del mural de una ballena sonriente que daba nombre al grupo. Allí hacían tertulias donde se hablaba de temas esotéricos, de símbolos, de espiritismo, de numerología y, por supuesto, de ovnis y extraterrestres. A los pocos días de que todo el incidente ocurriese, Sesma recibió una curiosa carta que le convertía en una suerte de embajador interestelar. ¡Qué oportuno para él! La información que estáis viendo la saqué de una página llamada humociencias.org, donde vienen todas las supuestas cartas que mandaron los extraterrestres. En ese documento se cuenta, por ejemplo, la supuesta primera llegada original, lo que sería la historia de los extraterrestres en la Tierra. Su entrada en nuestra atmósfera no es en 1966 en el barrio de Aluche, sino unos cuantos años antes. Más en concreto, en 1950, cerca de un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes, localizado en el sudeste francés, llamado La Gervie. Aterrizaron su nave a 8 kilómetros de la población y se dirigieron a una casa. Allí durmieron a los habitantes y se llevaron utensilios que les llamaron la atención. Muy discreto y muy al estilo europeo todo. Faltó dejarse unas venéreas. Sea como fuere, esa sería su fecha de llegada a nuestro planeta. Desde entonces se mantienen camuflados entre nosotros. Y es que resulta que físicamente no somos tan diferentes. Podrían pasar por nórdicos, miden unos 2 metros de altura, son rubios con los ojos azules y también apuestos. Espero que esto no tenga que ver de una manera subconsciente con la llegada de suecos y finlandeses a las playas españolas cuando se abrió el turismo. En fin, las cartas. El volumen de correspondencia que recibió el grupo fue abrumador. En la web que os mencioné podéis encontrar más de 200 cartas que se enviaron de manera personalizada a los miembros. De casualidad pinché sobre alguna de ellas para ver que se contaban y di con una bastante curiosa. Mirad, está enviada una mujer que forma parte del grupo y a la que la piden algo particular. Es sin duda todo un estudio sociológico para ver cómo una persona random interpreta unas supuestas fotos enviadas por extraterrestres. Y aquí hay un punto que más tarde retomaremos. ¿Qué finalidad tiene todo este ruido de humo? Y de momento así se queda, pero este documento apunta en una dirección. Casualidades de la vida, solo los miembros de la ballena alegre recibían correspondencia humita. Lo que hizo que de la noche a la mañana, lo que simplemente era una reunión de proto-friki, se convirtiese en el sitio donde se reunía la creme de la creme de los intelectuales y académicos de la época. Todos ellos se apuntaron al grupo con la esperanza de recibir cartas con información de innovaciones del campo del que eran expertos. En muchas ocasiones así fue, les llegaron documentos con avances técnicos en física, en electrónica, en teoría computacional y eso les daba pie a creer. En ese contexto de recibir cartas y llamadas telefónicas, anunciaron una nueva aparición para el 1 de junio de 1967. De esa fecha son las famosísimas imágenes que aparecen ahora en pantalla y que durante años fue la mejor prueba de la ufología española. El principal testigo del avistamiento fue un hombre llamado José Luis Jordán Peña. Aquí le tenéis en mitad de la imagen en una tertulia de la ballena alegre. En Jordán y Sesma será sobre quien recaiga casi toda la historia de humo, volviéndose ambos sus principales embajadores en medios de comunicación. Después de esta segunda llegada desaparecieron las cartas científicas y poco a poco fue apagándose la relación humano-sumitas, como si de una ex se tratase. Pero a la vez que ocurría eso, el fenómeno se popularizaba en medios de comunicación, volviéndose parte de la cultura española. De hecho, en la opinión pública y debido al apoyo de los expertos quedó un pozo de que todo lo que ocurrió fue real. Los eruditos quedaron primero halagados y después satisfechos de haber recibido correspondencia alien. Además, el tema humo sirvió para crear un pequeño oasis de debate, divulgación y motivación por parte de la comunidad científica. Lo vivieron como una época de efervescencia del conocimiento, aunque tal vez su ilusión les hizo pecar de ingenuos. Según fue pasando el tiempo y apagándose el interés, surgieron las dudas. Se analizaron las fotos y empezó a nacer el escepticismo. También esas cartas escondían algo raro, pero de eso nos ocuparemos más adelante. La popularidad del tema fue creciendo, logrando que parte de Europa viviese la misma fiebre humita que se contagió por Francia o Portugal. Casi una década antes a este fenómeno, en 1956 había aparecido otro sospechosamente similar en Italia. Tanto que el tono de Baudelmarciano se parece sospechosamente demasiado. De hecho, os lo voy a poner para que me digáis si es el mismo o no. ¿Es posible que estemos ante el mismo obromista internacional? No lo sé, pero no es lo único en lo que se parece y lo hace aún más sospechoso. Entre ambas historias existe una serie de particularidades que os van a sacar una sonrisilla perversa. Por cierto, antes de meterme en faena, tenéis un par de documentales por si queréis saciar vuestra curiosidad desde el cine. Uno titulado El caso Amicia y el otro Letreda al Cosmo, ambos aquí en Youtube. En ellos fue donde encontré las siguientes claves. Atenta Peña. Como acabáis de escuchar, los aliens en Italia eran igual de considerados que en España y hacían quedadas cuando se aparecían en los cielos. Nada de aparecer por sorpresa. Además, daros cuentas siempre a las afueras, en un entorno rural y no urbano, no vaya a ser que lo vea demasiada gente. Otra cosa común en ambos casos es que solo era avisado un pequeño grupo selecto. Ay, pero no es lo único que comparten. El resultado, las dos veces fueron unas roñosas fotos de baja calidad. Además de esta curiosa misma manera de presentarse al gran público, las dos razas aliens eran perfectamente humanoides que se podían confundir entre nosotros. Por último, coincidían en que ambos lanzaron un mensaje de paz y tolerancia muy acorde con la época hippie. Si estáis empezando a pensar, uh, vaya historias tan sospechosamente falsas, pues os traigo un plot twist de los que os tiran de la silla. Tenemos que viajar hasta 1989 a la antigua URSS, justo en plena descomposición de su estado, con el muro de Berlín derrumbándose y la potencia al borde del colapso. En una noche de septiembre, un grupo de niños vio como un objeto volador no identificado aterrizaba y hacía desaparecer momentáneamente a uno de los chavales. Los testigos que presenciaron todo esto hicieron una serie de dibujos y ¿sabéis qué? Ahí estaba el logo de los humitas. Esa fue la última vez que se vio una de sus naves. Por supuesto, no fue la última vez que se comunicaron con nosotros. Han abandonado las cartas mecanografiadas en máquinas de escribir y se han abierto varias cuentas en Twitter desde donde escriben a JL de Mundo Desconocido. Me gustaría deciros que esto es una coña sarcástica de las que hago, pero no. Se ha convertido en nuestro emisario terrestre. Y bueno, contada la historia, veamos si nos están vendiendo humo. Todas estas supuestas innovaciones que aparecen en las cartas humitas puede que para un científico español bajo una férrea censura resultasen ideas dignas de seres de otro planeta. Pero lo cierto es que todo ya se había publicado en revistas científicas extranjeras difíciles de conseguir en la España de la dictadura de Franco. También en lo que respecta al contenido de las cartas se nota que quien las escribió no era un alien, sino alguien esclavo de su tiempo. Aparte de mostrar supuestos avances técnicos, hablan de otros campos como el de la ingeniería social, que es el que mejor se me da. Y me puse a ver cómo de avanzada estaba su sociedad. Y qué mejor que el matrimonio para tener un punto de partida de cómo de sofisticados son. Basureando en humociencia di con lo que buscaba. Y esto, me temo que no os va a hacer demasiada gracia. Los cuñados están 14,4 años luz adelantados al resto de la sociedad, son nuestra punta de lanza. En humo, las mujeres solo pueden mostrar su cuerpo ante su esposo. O bueno, si no están casadas, pueden usarlo para insinuarse a alguien. Talibanes y un mita, símbolo de la emancipación femenina. Si os estáis asustando de que una civilización intergaláctica ande con esto, agarraros fuerte al asiento. Electroanálisis y exámenes psíquicos para corregir la homosexualidad. Un código de conducta religiosa y moral muy estricto donde la mujer se vuelve un objeto para sugestionar al hombre. Educación separada por géneros donde solo por unas pocas horas y de manera vigilada pueden interactuar mezclados. Ah, y lo olvidaba, a los 16 eligen pareja, será la primera y la última. Para ser una civilización ultra avanzada que ven los humanos cientos de fallos y comportamientos primitivos, pues tampoco es que sean pan bendito. O tal vez, la explicación más sencilla es que al final quien escribió las cartas fuese un simple español atado a su periodo histórico, incapaz de imaginar una sociedad más libre y menos machista. En fin, aparte de estas columpiadas, hubo otra serie de cosas que hacía sospechar que en verdad la correspondencia tenía una naturaleza humana. Y finalmente, en 1993, cuando el tema humo está fuera de control, ya veréis más adelante por qué, Jordán Peña reconoce que todo fue un invento suyo. La verdad es que estaba bastante acorralado. Ey, hay algo raro aquí. ¿Cómo es posible que en 1993 este señor asumiese el invento? Y en 2022 JL esté recibiendo correos electrónicos y tweets de humo. ¿Porque se lo inventa? O porque alguien ha reactivado el chiste con bastante éxito. O simplemente por visitas. Ese no fue el caso de Jordán. Para él posiblemente fue una forma de traer teorías científicas alternativas de una manera velada. Al igual que los grandes autores de la ciencia ficción, como Asimov, usaban sus novelas para plantear teorías filosóficas y científicas difícilmente presentables a una comunidad académica bastante encorsetada. Jordán Peña hizo algo parecido, pero en forma de carta, para lanzar un reto a la intelectualidad española. Y la verdad es que esa intelectualidad no quedó muy bien. Bueno, ¿con qué intención? Pues puede que simplemente quisiese dar rienda suelta a todas las ideas relacionadas con el fenómeno alien que él tenía en su cabeza intentando que lo tomasen en serio. O por otro lado, fue como él mismo indicó un experimento social que se le fue de las manos y que no supo detener. O incluso pudo ser algo peor. A este hombre simplemente lo pudieron utilizar como una marioneta por parte del estado franquista, que lo usó para lanzar a la opinión pública un hueso con el que entretenerse. Es posible que Jordán no pudiese hacer solo el engaño, porque la gran mayoría de las cartas tenían remitentes de todos los lugares del mundo. Es más que obvio que él personalmente no pudo enviarlas y que tuvo que contar con uno o con varios compinches. Hagamos un poco de memoria y pongámosle contexto a esto. En los años 40, Estados Unidos, la potencia más moderna del mundo, vive un supuesto accidente extraterrestre, el famoso caso Roswell. Que una especie del espacio ponga sus ojos en la península ibérica y se interese por contactar a ciudadanos españoles, no solo devolvía a España el mapa internacional, sino que lo colocaba como una nación intergaláctica. Qué mejor demostración de modernidad cuando no tienes nada más. No sé si lo diseñaron las propias autoridades franquistas o después de conocer el origen de la estafa vieron el filón. Pero es más que posible que el servicio de inteligencia español sacase partido de todo esto. El caso Humo permitía desviar la atención sobre otras cosas más importantes y reales, como la corrupción en las élites de poder franquista, la represión política y cultural o las malas condiciones de vida. Ya visteis como el gobierno soviético usó la carta Humita en plena descomposición de la URSS para hacer que toda la población mirase en otra dirección. Algo que no habíamos mencionado, pero tenerlo en cuenta. Lo mismo ocurre con la llegada Humita a la península. En 1966, días antes de que apareciese, las naves espacial hubo una colisión entre dos aviones estadounidenses, aquí en España, que transportaban cuatro bombas en su interior. Una de ellas cayó en el mar. Ninguna explotó, pero mamma mía. Todo este escándalo internacional quedó tapado con un poco de humo, al que se le ocurrió este nombre de mis dieces. Y no solo servía al poder, para los propios ciudadanos era una válvula de escape ideal. Ser abducido era una manera de salir de una realidad gris, la de una España en dictadura. Si hiciese aposta o no, Humo sirve para reflexionar en cómo alteraría a la sociedad la noticia de una supuesta llegada a alguien. Cualquier especie que no tuviese un interés invasor no estaría mandando cartas, sino observando en una distancia considerable. Básicamente para evitar problemas. La antropología tiene una larga carrera de cagadas por intervenir en otras culturas creyendo que llevaban la modernidad. Muchas veces, cuando los contactos no se hacen de tú a tú y una de las partes está siendo idolatrada, se generan perturbaciones que suelen acabar con la descomposición de la cultura inferior. Cuando empezaron a hacerse públicas las cartas que recibían los miembros de la ballena alegre, se dio toda una fiebre del fenómeno ovni. Hubo gente a la que se le cruzaron los cables y se sentían contactados, llevando sus paranoias hasta las últimas consecuencias. Otros, por afán de protagonismo, inventaron cartas nuevas. Los bromistas enviaron a todo tipo de figuras públicas y no tan públicas. Otros, viendo el éxito que había tenido en España, lo explotaron a los cinco continentes y lo que era algo local tomó un cáliz internacional. En definitiva, las cosas se fueron de las manos. Y cuando os digo esto, no os podéis hacer una idea de la que se viene. Al calor de humo aparecieron delegados de los extraterrestres que se convirtieron en mesías. Surgió una secta súper peligrosa humita, que empezó a coger, tanto con el significado español como con el argentino, a niños de todos los estratos de la sociedad. Es el caso Ederweiss y continúa en el canal de Antropología en las sombras.